Alabar a Dios También alabemos al niño Jesús que nació en Belén y murió en la cruz A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón Después de alabar, después de alabar al rey de los cielos Todo en esta casa nos entenderemos, todo en esta casa nos entenderemos Anuncia en el fuego, a mime en el fuego Preparen la cena, fiesta tan gloriosa, la de noche buena A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón Allá adentro veo, allá adentro veo Un bulto tapado, no sé si será Un lechón asado, no sé si será Un helón asado Anuncia en el fuego, a mime en el fuego Preparen la cena, fiesta tan gloriosa, la de noche buena Fiesta tan gloriosa, la de noche buena A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón Después de alabar, después de alabar al rey de los cielos Todo en esta casa nos entenderemos Todo en esta casa nos entenderemos Anuncia en el fuego, anuncia en el fuego Preparen la cena, fiesta tan gloriosa, la de noche buena Una fiesta tan gloriosa, la de noche buena A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón